Hoy en Descubre Argentina, nos adentramos a un lugar muy visitado y con mucha historia. Purmamarca, el pueblo de colores en el corazón de Jujuy. Si eres un seguidor asiduo, sabrás que mi corazón late por Argentina, y en particular, por el encanto del norte. Este rincón del país tiene una energía y una cultura únicas que lo hacen extraordinario. En este video, te invito a descubrir las maravillas de Purmamarca, uno de los lugares más cautivadores de la región y un testigo excepcional de lo que hace especial a la Quebrada de Humahuaca. Un distintivo inconfundible de la Quebrada son sus montañas de colores, que se extienden desde el valle del río Grande hasta el cielo. Entre ellas, destaca el famoso Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, elevándose a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Aunque pequeño, Purmamarca es un imán turístico gracias a su entorno natural único y su fascinante legado cultural. ¿Qué hacer en Purmamarca? Aquí te lo cuento. Paseo por el centro del pueblo. Al llegar a Purmamarca, tu primera tarea es explorar las calles principales. Si nunca has estado en el norte de Argentina, te sorprenderá encontrar calles sin asfaltar, una característica común en pueblos pequeños. El colorido también llamará tu atención, ya que más allá del Cerro de los Siete Colores, Purmamarca es conocida por su tradición artesanal. En las calles centrales, encontrarás puestos repletos de productos locales, desde zapatillas hasta mantas y recuerdos. Todo te parecerá precioso. Además de comprar souvenirs, en la plaza principal podrás admirar el Cabildo del siglo XIX, uno de los últimos construidos en Argentina, el más pequeño y uno de los pocos que se conservan. Hoy funciona como centro cultural. Al otro lado de la plaza, descubrirás la pequeña iglesia de Santa Rosa de Lima y, junto a ella, el Algarrobo histórico, un árbol impresionante con una copa de 30 metros y más de 600 años de antigüedad. Como mencioné, el Cerro de los Siete Colores define a Purmamarca. Su sorprendente paleta de colores es visible desde todo el pueblo, ya que se encuentra a sus pies. Para apreciarlo en su esplendor, hay dos miradores que ofrecen una vista espectacular. Mirador en la entrada del pueblo. Uno de ellos se ubica en la Ruta 52, justo a la entrada del pueblo. Desde aquí, podrás observar cómo el cerro se alza imponente con sus vibrantes colores detrás de las modestas casas del pueblo. Más allá de ser una imagen hermosa, el cerro es un museo geológico al aire libre, ya que cada color indica la edad de las distintas capas de roca que lo componen. Grises y verdes, rocas sedimentarias marinas de hace unos 600 millones de años, cuando la zona estaba cubierta por el mar. Rosados y blancos, areniscas y cuarcitas de unos 540 millones de años. Amarillentas, rocas de unos 505 millones de años. Rojo, areniscas depositadas hasta hace unos 65 millones de años. Anaranjadas, arcillas más recientes, hasta hace 21 millones de años. Mirador el porito. Dentro del pueblo, otro lugar desde el cual disfrutar de una panorámica del cerro de los siete colores y de purmamarca es el porito, un pequeño cerro por el cual se paga un pequeño monto para ascender. Desde la cima, la vista es espectacular, sin obstrucciones visuales, ya que las casas quedan más abajo. Recorrido por el paseo de los colorados. Junto al cerro el porito, comienza el camino que rodea el cerro de los siete colores. Es un sendero panorámico, fácil de transitar, que ofrece paisajes hermosos detrás del cerro y te acerca a esos vivos colores. El recorrido toma alrededor de una hora, pero asegúrate de llevar agua y protector solar para resguardarte del sol, ya que, dependiendo de la hora del día, puede que encuentres poca sombra. En los alrededores de Purmamarca, hay otro paisaje sorprendente que parece sacado de otro planeta, las Salinas Grandes, un inmenso salar situado a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Para llegar, toma la Ruta 52 y asciende por la Cuesta del Ipan, otro punto de interés, ya que la carretera zigzaguea hasta los 4.170 metros, ofreciendo panorámicas impresionantes. Eso sí, necesitarás tu propio vehículo, alquilar un coche o unirte a una excursión, ya que no hay transporte público disponible. Algunas excursiones salen desde Purmamarca. Vive el carnaval. Si tu visita coincide con el carnaval, te recomiendo quedarte unos días en Purmamarca o cualquier otro pueblo de la quebrada de Humahuaca. La celebración es única y se vive intensamente en estos lugares, donde la tradición prehispánica se mezcla con las costumbres religiosas introducidas durante la colonia. El carnaval comienza con el desentierro de los diablos, y durante toda una semana hay comparsas, coplas, música en las calles, entre otras festividades. Los jóvenes se disfrazan de diablitos, y es común arrojar espuma, serpentinas e incluso harina durante las celebraciones callejeras. Todo culmina con ofrendas a la Pachamama y el entierro del diablo hasta el próximo año. En cuanto al hospedaje, a pesar de ser un pueblo pequeño, hay diversas opciones, desde apartamentos hasta cabañas y hoteles. Te sugiero consultar Google para comparar precios y leer opiniones de otros viajeros. Así podrás elegir la opción que mejor se ajuste a tu estilo de viaje. ¿Cómo llegar a Purmamarca? Si viajas de forma independiente, puedes llegar a Purmamarca tanto en autobús como en tu propio vehículo. Para viajar en autobús, puedes utilizar la empresa Valut, que conecta los pueblos de La Quebrada con San Salvador de Jujuy, Salta o San Miguel de Tucumán. Si decides viajar en tu propio vehículo, o alquilas uno, y te diriges desde el sur, primero llegarás a San Salvador de Jujuy y luego tomarás la ruta 9 hacia el norte. Bienvenido a esta joya de Jujuy, donde los colores y la cultura se funden para ofrecerte una experiencia única. Espero que les haya gustado el paseo y los queremos invitar a seguirnos en Instagram, donde sortearemos pasajes y estadías por todas las provincias de nuestro hermoso país. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!